Bueno, primero lo que vamos a hacer es para iniciar el control correctamente hay que presionar este botón de aquí arriba y después encenderlo eso va a hacer que el control esté en modo conexión encendemos el dron vamos a ver que hay un beep y que las dos baterías ahora la batería de abajo también se llena vamos a ahorita calibrar el dron nos fijamos que nos esperamos un par de segundos hasta que las luces amarillas estén parpadeando de esta forma vamos a hacer la calibración primero de forma horizontal hasta que las luces se tornen verdes ya una vez verdes lo hacemos de lado contrario o de forma vertical la cámara hacia arriba listo estas luces indicadoras significan que la aeronave ya está lista ahora podemos volarlo en modo GPS o en modo control de altitud solamente pues es importante que para que el modo GPS funcione de forma correcta debe de haber al menos 7 satélites aquí que pues nosotros como estamos en un lugar cerrado no los vamos a lograr y eso sería todo